¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy tenemos otra pequeña guía de cómo conseguir habilidades en este bonito juego. Como siempre, ya lo sabes que si este video te gusta y te sirve de algo, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario en la parte de abajo, porque el día de hoy te voy a mostrar cómo se consiguen los ojos matones de Jiren. Y no solamente sus ojos matones, sino también su ataque definitivo, que es el muro de poder, que es bastante fácil de atinar y además baja una cantidad muy decente de salud para que, bueno, si te gustan ese tipo de habilidades de corto alcance, esta habilidad definitivamente es para ti. Pero dejemos de hablar y vamos al campo de pruebas. Muy bien, pues aquí estamos con el pequeño Gohan, que nos va a servir como siempre como conejillo de indias para probar nuestras habilidades. Dicen que no sea malo con el pobrecito de Gohan, pero lo que ustedes no saben es que este Gohan es de una línea temporal en la que él nunca dejará de entrenar. Jamás usará lentes, no será investigador. Se convertirá en el guerrero más Zeta. En el guerrero más Zeta iba a decir, no puedo creerlo. En el guerrero más Zeta de los guerreros Zeta. Este va a ser Gohan, mi discípulo, porque yo personalmente me encargo de venir y entrenarlo cada vez más. Oye, tranquilo, niño, tranquilo, que te estoy entrenando. Así que relájate un poquito y prepárate para recibir los ojos matones de Epsilon. Miren, esta técnica es así. ¿Te quedas callado tres segundos? Meditas y... ¡Ojos matones! ¡Esos son los ojos matones del poderoso! Jiren es una de las habilidades que más me gustaron de él. ¿Por qué? Porque básicamente vas atacando aquí. ¡Mira, ojos matones! O si él te viene a atacar a ti de repente, imagínate que un enemigo viene directo hacia ti y dice, ¡Ah, míralo! Está dormido. Pues no estoy dormido porque... ¡Ojos matones! Es una habilidad bastante buena, me gusta. Es elegante. Mira, ¿no es la habilidad más fácil de atinar del mundo? Pero es una habilidad bastante elegante y es como que para lucirte, ¿no? Que nada más abriste los ojos y ya le hiciste daño a todo el mundo. Pero la habilidad buena es esta, el muro de poder. Es una habilidad muy, muy rápida. Está muy canijo para que te rompan la resistencia mientras estás haciendo esa habilidad, sobre todo si estás uno contra uno. Porque mira, ahí va. ¡Y tómala! Y ve la cantidad de vida que baja. O sea, está... Está bastante bien, ¿eh? Está bastante, bastante decente para la rapidez que tiene, y para la facilidad con la que se atina, está muy bien. Eso que estoy en mi estado normal. Se me transformó en Golden Epsilon. ¿Puedo hacer todavía más? Mira eso. Mira eso. O sea, está bien, ¿eh? Tampoco es así algo muy exagerado que tú digas, ¡Guau! ¡Cuánta cantidad de vida! Pues no, pero... Pero sí está... bastante decente. Así que, ¿quieres saber cómo se consigue esta habilidad? Pues se consigue de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a las misiones secundarias e irnos a la última que se agregó con el DLC de la versión 1.17 de Dragon Ball Xenoverse 2, que es Batalla de la Mente. La misión número 150. Válgame la cantidad de misiones secundarias que tenemos ahora mismo en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿eh? Te llevas al personaje que tú quieras utilizar y te llevas a dos personajes de apoyo. En mi caso, yo me fui a la segura y me llevé a dos Jiren. Y si a eso le sumas que en la misión ya tienes a un Jiren, pues yo en este caso tenía a tres Jiren. Y para diferenciarlos, pues simplemente los llamé Jiren 1, Jiren 2 y Armando. Y luego nos fuimos a hacer la misión los cuatro juntitos. En el primer nivel de esta misión te encuentras con Caulifla y con Kale, que se van a enfrentar a ti. La verdad, es un combate bastante sencillo. Es el combate más fácil al ser el primero. Pero, ojo, recuerda que estas misiones del DLC, todas son de dificultad máxima, ¿eh? Todas las misiones son de dificultad máxima. Y tomando en cuenta que muy posiblemente vas a tener que hacer más de un intento para poder obtener las habilidades, yo te recomiendo que las misiones las termines lo más pronto posible. Por eso, yo me llevé a dos personajes, además del que ya hay en la visión, que te va a estar ayudando. Llévate dos personajes que puedan apoyar, que puedan matar rápidamente y de esa forma vas a poder terminar la misión de la forma más rápida y sencilla. Aunque también he de decir que los combates en esta misión son bastante sencillos porque en cuanto comienzan no te hacen focus a ti, sino que se van a pelear, a pegarle a tus aliados, por lo que tú te puedes mantener a una distancia segura, estar apoyando con habilidades, con ataques definitivos. Ojo, en esta misión yo te recomiendo que la termines lo más pronto posible. Ahorita te voy a decir por qué, así que si te puedes llevar habilidades para spamear con ataques definitivos va a ser mucho mejor porque de esta forma terminas más rápido la misión y vas a poder liberar el evento oculto de la misma. Después de vencer a Caulifla y a Kale te enfrentas a Kefla y al buen y poderoso Hit que hace siglos que no lo veía, pero bueno, aquí está, de hecho hasta me olvidé que existía en el juego. Pero ahí está Hit y una vez que te los revientas a ellos dos la cosa se empieza a poner más violenta porque en el siguiente combate te enfrentas a Golden Freezer a número 17 de Dragon Ball Super y a Gohan. Cuidado con que se les ocurra ponerte el focus a ti porque como te empiecen a golpear entre los tres ni siquiera te van a dejar respirar. Así que lo mismo, mantente a una distancia segura si ves que están pegándole mucho a tus aliados pues nada más dales ahí una patadita de apoyo para alejarlos y toda la cosa pero ya te digo que entre más rápido termines esta misión mejor. ¿Por qué? Pues porque vas a tener que hacer, lo más seguro es que vas a tener que hacer más de un intento para que te den las habilidades. Si las consigues a la primera pues qué maravilla, qué increíble la verdad porque yo la hice en Rango Z todas las veces y ni así me daban las habilidades. Yo conseguí los ojos matones me los dieron hasta el tercer intento. Así que bueno, una vez que derrotas a Golden Freezer, a Gohan y a número 17 de Dragon Ball Super el siguiente enemigo es nada más y nada menos que Vegeta, Super, Saiyan Blue, Despertado, Archirrequete, Recontrarrico, Guadalupano, así que dale con todo lo que tengas, métele todos los ataques definitivos, especiales, patadas, puñetazos, aviéntale los calzones si es necesario, pero acaba con él lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si logras derrotar a todos los enemigos en menos de 8 minutos que la verdad no está nada complicado si haces lo que te he dicho si te agarras spameándolos desde lejitos no está nada complicado. Vas a terminar esta misión en menos de 8 minutos bastante fácil y bastante sencillo. Si lo logras entonces habrás liberado el evento oculto. Una vez que derrotes a Vegeta ahorita el siguiente personaje es donde se pone buena la cosa pero ni tanto porque va a aparecer Goku en su estado Migate no Gokui nada más y nada menos que listo para el combate. Recuerda que para pelear con Goku en Migate no Gokui no es conveniente darle patadas porque si te le lanzas a los trancasos lo más probable es que te lo va a esquivar todo a menos que te esperes a que él lance alguna habilidad y todo y aún así creo que de todos modos te las esquiva si está en medio de un ataque definitivo y le quieres romper la resistencia me parece que aún así te lo va a esquivar así que mucho cuidado con eso yo te recomiendo que pues ataques ataques definitivos ataques especiales y toda la cosa en el video pasado me preguntaron Epsilon y si yo tengo mi personaje con super golpes como le hago pues nada más equipate habilidades de alto rango como el el tornado azul se llama como se llama este ataque definitivo de Butter si no se llama el tornado azul bueno el tornadote ese que hace Butter te lo equipas y yo creo que con ese no vas a tener ningún problema o al menos eso esperaría yo a lo mejor corres peligro de que te focuseen a ti los enemigos pero pues no sé esperemos que no como sea este Goku ultra instinto es el último personaje con el que vas a tener que pelear si logras derrotarlo como todo un master del universo tendrás una probabilidad de que te diviren alguna de las habilidades de Jiren ya te digo yo que a mi al tercer intento me dieron los ojos matones y el muro de poder lo conseguí como al sexto o séptimo intento o sea vas a tener que trabajarle vas a tener que repetir la misión unas cuantas veces es lo más probable ya te digo que puede que tengas suerte y te la den a la primera pero si no es así lo más recomendable es terminarla lo más rápido posible y esto tomando en cuenta que necesitas hacer toda la misión en menos de ocho minutos para que te liberen el evento oculto donde aparece Goku ah que por cierto cuando estás peleando contra Goku en estado místico digo en estado místico oime en Migaten no Goku a medio combate llega Topo a ayudarte así que ya son Jiren 1 Jiren 2 Armando y Topo dios de la destrucción así que manos manos te van a sobrar para poder terminar esta misión la verdad es un poquito es más sencilla que la misión de Caulifla y la terminas mucho pero mucho más rápido que la de Caulifla así que bueno si lo hiciste todo bien y tienes suficiente suerte tendrás una probabilidad de que te den el ataque definitivo muro de poder y los ojos matones de Jiren y ya podrás romper caritas en todos los combates que se te antoje y pues es así como se consiguen las habilidades de Jiren tanto los ojos matones como el muro de poder que si quieres agregarlas a tu colección o simplemente te gusta tener todas las habilidades existentes en el universo pues esta es la manera este es el método en el que yo las conseguí como siempre recuerden que esto es cuestión de suerte yo solamente les digo la guía de en qué consiste la misión cómo liberar el evento oculto de la misión y la forma en la que yo conseguí estas habilidades como siempre se los digo puede que alguien las consiga más fácil incluso puede que alguien las haya conseguido sin siquiera liberar el evento oculto yo lo intenté que por cierto fue bastante complicado bastante complicado hacer la misión sin liberar el evento oculto pero bueno esta es la manera en la que yo lo logré si este video te gustó y te sirve de algo no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like comparte los videos con tus amigos para que podamos llegar cada vez a más y más gente hermosa en este planeta y pues déjame en los comentarios qué habilidad te gustaría que muestre cómo se consigue de los del DLC nos falta ver cómo se consiguen las de Kale y si no me equivoco también las de Gogeta son los cuatro personajes que venían en el DLC así que bueno déjamelo aquí en la parte de abajo qué es lo que quieres que hagamos con estas misiones y yo estaré leyendo todo con muchísimo gusto muchas gracias a todos por apoyar estos videos cuídense yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima chao habilidades ser el ser más poderoso del planeta esa es mi obsesión mi pasión es conseguir habilidades que jamás voy a utilizar hola Oscar cómo estás bajaste de peso bien por ti bien por ti hermano